Una iniciativa que se respalda. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, planteará al gobierno iniciar los trámites correspondientes para lograr el proceso de eliminación de la visa de turismo a Estados Unidos para los peruanos. Anunció su nuevo presidente, Jorge Jochamowitz, adelantó que dicho trámite se debe iniciar tras concretarse la eliminación completa de la visa a Schengen en el año 2015, teniendo en cuenta que en Chile se eliminó la visa de turista a Estados Unidos para los ciudadanos de ese país. El presidente de Canatur manifestó que es conveniente que el gobierno peruano inicie las acciones para estar a la par con el país del sur. Aporte será obligatorio. A partir del mes de agosto, cerca de 600.000 trabajadores independientes estarán obligados a aportar al sistema de pensiones. Las personas pueden elegir el Sistema Nacional de Pensiones a través de la Oficina de Normalización Previsional ONP o el Sistema Privado de Pensiones a través de la AFP Habitat, que por ahora tiene la exclusividad para captar a los nuevos afiliados. Las retenciones serán progresivas hasta llegar el año 2017 al 10% en el caso de los que ingresen a la AFP y del 13% para los que se afilien a la ONP. Recuerde que todos los trabajadores independientes nacidos a partir del 1 de agosto de 1973 se encuentran obligados a afiliarse a un sistema de pensiones. Muy pronto habrá gas natural en la región centro. La agencia de promoción de la inversión privada Proinversión adjudicaría durante los últimos tres meses del año la buena pro para la concesión de un proyecto de distribución de gas natural comprimido por redes en la zona centro del país. Proinversión explicó que este proyecto permitirá implementar redes de distribución de gas natural en las regiones de Junín, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, entre otras. Este proyecto significará captar inversiones por más de 120 millones de dólares aproximadamente. Cusco, líder en crecimiento económico. El Producto Bruto Interno, PBI de la región Cusco, se incrementó en 59% entre los años 2008 y 2013, lo que la convirtió en líder en crecimiento mundial por encima de economías como la de China, que creció 54%, según un estudio del Instituto Peruano de Economía. El informe Logros y Retos del Desarrollo Económico y Social del Cusco señaló que el crecimiento mundial entre los años 2001 y 2012 fue de 53,4%, mientras que el de Cusco alcanzó el 142,8%, según el reporte. Cusco contó el 2013 con un presupuesto público por habitante de 556 soles mensuales, considerado elevado en comparación con las otras regiones del país. La tecnología no se detiene. La conocida marca Nokia ha anunciado en un comunicado que invertirá 100 millones de dólares para integrar y hacer crecer el sistema de mapas Air en vínculos inteligentes. Con esta inversión, Nokia se enfocará en el desarrollo de sus mapas en autos inteligentes. Se cree que el fondo de inversión ofrece una oportunidad de crecimiento en el dicho de los autos inteligentes. Además, Nokia realizará importantes inversiones, ya que después de la venta de su división de móviles a Microsoft, se acordó que los mapas de Nokia estarían presentes en los celulares por cuatro años más. ¡Gracias!